¿Qué es el campus party? Todo lo que rodea a un videojuego como Final Fantasy que nos hace aprender mucho sobre muchísimos temas de mitología, de historia, nos hace desarrollar nuestro coeficiente intelectual a la hora de jugar un videojuego RPG, nos enfrentamos a desafíos y creo que eso se incluirá para todo jugador, cuando uno termina un Final Fantasy se adquiere una experiencia y nos deja unos valores muy bonitos. Me inicié cuando era muy joven, tenía 12, 13 años en mi país de origen donde con mis compañeros nos reuníamos a trabajar en esto de hacer pequeños juegos buscando herramientas. Empezamos con proyectos de programación en lenguajes, después empezaron a aparecer herramientas un poco más sencillas y nos fuimos metiendo en ese campo y cada cual tomó su propio rumbo y actualmente nos dedicamos a hacer nuestros propios proyectos de videojuegos. Pero fue como una cosa casual y sin mucho planeamiento. Sí, yo pienso que sí y más que nada ayer en la conferencia que dio el señor Akira Yamaha, él lo dijo, él lo planteó, dijo que él estaba muy interesado porque aquí en Latinoamérica sí hay una buena industria, y o sea, hay mucho talento para hacer videojuegos y él estaría dispuesto, y lo dijo incluso, a si se logra realizar un videojuego, él incluso poner apoyo. O sea, contamos con el apoyo de personas de otros países, de otras latitudes del mundo que sí reconocen el talento que hay en Colombia y el talento que hay en Latinoamérica. Y sí, Colombia está a un nivel que se puede decir que sí se puede hacer un videojuego de mucha calidad aquí en Colombia. Yo les diría a los campuceros que sí, o sea, que se inicien, pero que es algo difícil, pero no es imposible. Hay que tener mucha paciencia con las cosas, hay que trabajar muy organizado y hay que ser muy estrictos a la hora de plantearse las metas. Un saludo a todos los campuceros directamente desde aquí, desde Campus Party Colombia. Como ven, el ambiente es súper chévere y pues síganos, síganos en Campus Online y bienvenidos a Campus Party. Gracias por ver el video.